Este 2023, el Eje Cafetero vuelve a ser sede de un evento deportivo nacional con la realización de la válida de badminton. Por esta razón, Edwin David Uchima, deportista tulueño, se prepara diariamente para conseguir un cupo en la Selección Valle que competirá en el evento deportivo. Vamos a ver qué pasa este 2023. Actualmente estamos trabajando duro para ver si se nos dan las cosas. En la siguiente válida, que es del 2023 al 2024, va a ser en el Eje Cafetero. Pues hay que prepararnos para poder entrar un cupo ahí en la Valle, puede representar en los Juegos Nacionales 2023 al Valle. Nosotros venimos entrenando, entrenamos doble jornada todos los días, siempre un trabajo constante, harto esfuerzo. Para el deportista tulueño, lograr ser campeón nacional es uno de sus sueños más grandes. Por eso se prepara fortaleciendo sus destrezas para ser uno de los mejores en el torneo. Siempre hay nivel, entonces las competencias siempre son duras, pero con el entreno y el esfuerzo se puede lograr. Vamos a ver cuáles son los resultados que se obtienen. Tenemos esperanza que se puedan lograr grandes cosas. Esta disciplina requiere de valores indispensables para convertirse en uno de los mejores deportistas de badminton a nivel nacional, así como tener una gran proyección para el futuro. Mucha disciplina, más que todo constancia en los entrenos, todo disciplina, más que todo la pasión. La pasión siempre influye mucho en el deportista, el amor por el deporte. En las instalaciones del Coliseo Benicio Echeverry de Tuluá se practica este deporte desde la categoría iniciante y su único requisito es ser mayor a seis años. Sin embargo, no es una disciplina fácil, pues la pasión por el deporte debe ser un pilar fundamental en los jugadores del Club Mavia. Una invitación grande a todos los jóvenes, niños, adolescentes que quieran practicar este deporte. La verdad, este deporte es bastante nuevo aquí en Colombia, aquí en el Valle. Las oportunidades son grandes. Nada, la pasión por el deporte siempre.